¿Qué pasa con los nicaragüenses? Si el país va por el rumbo correcto, se tiene una condición económica mejor. No obstante, lo anterior, alrededor de 7 de cada 10 informantes, en especial mujeres, consideran que los precios de los artículos básicos del hogar han aumentado mucho. El desempleo les priva a los nicaragüenses de contar con dinero para los gastos básicos. Los alimentos que son parte de la dieta diaria ya tienen precios prohibitivos. El queso, los frijoles, la carne, la verdura y la leche son productos que eran de consumo diario y ahora pueden considerarse un lujo, según Sir Gallup. A esto se le suma el aumento en el costo de la energía eléctrica, agua y transporte. Pero esta situación no es nueva. Desde antes de 2018, la economía del país ya obligaba a muchos nicaragüenses a emigrar a destinos como Costa Rica. Sin embargo, aunque el destino final de los nicaragüenses ante la situación económica es la emigración, muchos han logrado salir adelante a través de iniciativas propias en el exterior. Xiomara Centeno Álvarez es una nicaragüense que emigró por primera vez a Costa Rica en 2009, permaneció poco tiempo en el país vecino del sur y luego regresó en 2017 en busca de mejores oportunidades. Centeno considera que al inicio fue muy difícil, pero gracias a la ayuda de su esposo y una persona a la cual le colaboraba, logró salir adelante. Actualmente tiene tres negocios gastronómicos en San José, Costa Rica. Y trabajé, digamos, unos ocho meses y con la ayuda de Dios, mi esposo que me ayudaba mucho, mi niña que ahora está en los estados, madrugábamos a las dos de la mañana para trabajar en la comida. Porque el trabajo de los nacatamales, enchiladas, las tortillas, era mi sueño, una soda en Costa Rica, soda nicaragüense, comida fritanga, tajada, carne asada. Y eso llevaba mucho trabajo, era tanto cansancio que yo me dormía a veces sentada cuando almorzaba. Pero yo seguí, porque no podía pagar a nadie. Yo estaba comenzando. Y así trabajamos con mi esposo mucho tiempo. Me quedé trabajando con mi niña y mi esposo fue a trabajar a otro lado para apoyarme, porque ella me empujó. Pero no podía estarme sustentando mucho tiempo. Y me sostuvo mucho tiempo. Pero después me dejó solita y me dice, vaya, siga. Ya yo no le puedo ayudar más. Y está bien. Entonces comenzamos a trabajar con mi esposo. Mi esposo se fue a trabajar a otro lado y comenzó a ayudarme con el dinero de él. Y así, ya en cuestión de seis, ocho meses, ya nosotros veíamos. Ya yo pude pagar una, una muchacha. Ya trabajé con una muchacha. Y mi niña, mi niña tenía 18 años. Actualmente Centeno, a través de sus emprendimientos, colabora a otras nicaragüenses que deciden abandonar su país en busca de mejores oportunidades en Costa Rica. En los últimos años, señala que ha observado más nicaragüenses buscando una forma de ganarse la vida en el vecino país del sur. Para mí es un orgullo la gastronomía nicaragüense. Para mí es un orgullo porque la mayoría queda muy contenta, muy satisfecha. Yo me siento muy alegre, muy feliz porque yo amo mi país, pero ya tuve que venir a estos lados y aquí me bendijo Dios, ¿verdad? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y pues aquí yo me siento pues contenta porque ya siento que he triunfado y he podido ayudarle a mi gente. ¿Cómo? Dándole trabajito. Porque aquí viene bastante gente sin documentos. Ahora están pues dando esos papeles de permiso y eso. Sin embargo, Centeno reconoce que uno de sus grandes sueños es regresar a Nicaragua en algún momento. Mi sueño ha sido ese, volver a mi país. Yo tuve en Nicaragua fritanga, digamos, una fritanga. Ustedes saben que en Nicaragua uno saca una mesa y uno vende tranquilamente, sin buscar permiso ni nada, ¿verdad? Pero no pude, no pude seguir. Es más, estuve vendiendo comida en zona franca. Hacía la comida en la casa y la iba a dejar. Pero no pude, no pude seguir con el negocio, me estaba hundiendo, debía mucha plata y no, ya no quise seguir porque yo sentía que qué iba a hacer. Con tanta deuda mejor, ahí lo dejé y emigré. Las deudas, tenía mucha deuda, me había enredado mucho. Ya así como salir, salir, no volver, fue en el 2017. En el 2017 yo salí para acá a trabajar, como le digo, en talleres de costura y casas, limpiando casas. Yo limpiaba casas en San Francisco de Dos Ríos, en San Diego de Tres Ríos. Todo eso de Tres Ríos anduve yo limpiando casas, condominios. Para este video solicitamos entrevistas a nicaragüenses en las calles de San José, pero no accedieron por temas de seguridad. En Nicaragua el desempleo es el problema básico, lo que motiva a dejar el país para poder enviar remesas familiares. En Nicaragua no hay trabajo y tenemos que ir a otros países para poder enviar pisto a mis hijos y mujer. Esa es una expresión que muchas veces se escucharon los entrevistadores de Sir Gallup de parte de los informantes. Todo esto se junta a tener un salario mínimo muy bajo y es ahí donde mucha gente también empieza a manifestar que existe algún tipo de descontento. Y no es por nada, ahora que mencioné el tema de las remesas, que muchos nicaragüenses salen y optan por buscar países que tengan un poder adquisitivo más alto. En el caso de Nicaragua el más cercano lo tienen en Costa Rica, pero también buscan otras alternativas como puede ser México, como puede ser Estados Unidos. Y ahí es donde también puede darse la manifestación de que el país por en algún momento no está tan mal, porque también hay muchas personas que reciben remesas y su poder adquisitivo no depende de lo que generan dentro del territorio, sino de lo que generan algunos familiares fuera del mismo. No obstante, el Banco Central de Nicaragua al servicio del régimen en cuanto a las perspectivas de crecimiento para 2023 espera entre 3 y 4 por ciento. Además, su presidente señaló que la economía nicaragüense está en expansión. Lo que pasa es que una cosa es la realidad macroeconómica que agarra el Banco Central, en este caso de Nicaragua, y hace la concanetación de toda la economía, va buscando todos los sectores, y bueno, de cada sector va sumando. Y es diferente a lo que significa la percepción de una persona, porque puede ser que en una en un estrato social a muchas personas no estén cubriendo sus necesidades básicas. Y obviamente pueden haber mil, dos mil personas que digan lo mismo, pero con que una persona sí lo tenga, pero sumados entre todos generan una producción o una cifra mucho mayor a la del año pasado, hace que el Banco Central diga una cifra o manifieste la cifra de crecimiento que no per se tiene que ser lo que siente la población nicaragüense. Entonces, acá siempre en las economías, no solamente en Nicaragua, sino a nivel internacional, y más que todo en Latinoamérica, siempre tenemos una especie de divorcio entre los números que arroja el Banco Central, que recolecta el desempeño de todos los sectores del país, y otra cosa es cómo le está yendo al ciudadano a pie, que siempre van a manifestar en la mayoría de las veces de que no está a gusto con la economía. Según la encuesta de Sid Gallup, durante los últimos dos años, el desempleo ha sido el problema de mayor relevancia en el país, unido al costo de cubrir las necesidades básicas del hogar. En este año que inicia, al valor de los artículos y servicios del hogar, se mantiene en segundo lugar como preocupación que deja a una tercera parte de la población sin dormir toda la noche, y así se expresa a una tercera parte de la población que la forman simpatizantes de todos los partidos políticos, incluyendo del Frente Sandinista. Para Café con Voz, Guillermo Flores. ¡Gracias!